Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y había subido la mente paella. ¡Azómate! ¡Azómate, mira, donde llega el agua! ¡Llega más agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más, hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama, traigo pa' Sevilla! ¡Ay! ¡El suyo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paellera! ¡Ay, con el cocinero! ¡No, vea! ¡Va, pa' Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pa... ¡Aquí cien dos veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! Me mandó por la noche, a mi mamá la paga del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paga general, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya lo trabí para la cocina. Me aburrí sin la cocina. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas por mi todo lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Y ya aburrecí la playa. Si, ¿cierto? No se me hiciste mucho? Ay, ya aburrecí la playa. Y ya aburrecí la playa. Bajan aburrecí la playa. Come andó a la playa.